Vamos a completar las misiones de la semana 3 del Caballero Omega. Con estas misiones vamos a desbloquear el estilo para lo que viene siendo el pico y la mochila. Recuerden que para poder completar estas misiones se necesita comprar antes el paquete. Paquete y misiones que van a estar disponibles hasta el 3 de junio. En pantalla les dejo las ubicaciones marcadas de las 7 fichas de esta semana 3. Voy a empezar por esta que está cerca del Daily Bugle, pasando antes a buscar un helicóptero que hay por esta zona. Ya con esto empezamos a recorrer nomás. Ah mira donde está, en la tirolina. ¿Lo llegamos a agarrar? Sí, sí, lo manotió, lo manotió. Vamos a pasar por este que está súper cerca de la ubicación en la que nos encontramos ahora. Ya nos debería de contar, ¿no? Sí, contó, contó. Seguimos con este que está entre pisos picados, el santuario y cruces cremosos. ¿Tenemos el tercero? Sí, lo agarramos. Me voy a ir a este que es cerca de túneles que está fuera de zona. Me lo llevo. Perfecto. Ahora pasamos por este que está cerca de la fortaleza. Agarrado. Seguimos con este cerca de caserío. En plena agüita. Bien. Lo agarramos. Ay, ¿será que nos deja ir? ¿Nos quedaría esta última ficha? No sé si no lo termino. Ay, bájate. Ay. Hizo pum. Bueno, demasiado. Cumplió. Dámelo. Perfecto. 7 de 7. Con esto completamos todas las misiones de la semana 3 de Caballero Omega. Estilo Urum Eques. Bueno, le da ese detalle dorado. No está mal. Y esto sería la mochilita también. Full detalle dorado. Y esto sería la mochilita también.